El día de hoy termina oficialmente lo que viene siendo Expo Alex un año después. Sí, pues efectivamente con el evento de hoy en que se reconoció la participación de la sociedad en la exposición, cerramos un ciclo de actividades que creo que es muy representativa de lo que vivimos hace un año, pero más que recordar la tragedia, lo que pretendemos es destacar el espíritu de superación y de lucha que tenemos el pueblo de Nuevo León. Entonces, pues con el evento de hoy reconocemos el trabajo particularmente en fotografía y en video que la sociedad nos compartió a través de una convocatoria en el que invitamos precisamente a que la gente nos hiciera llegar el material que recopiló durante las principales, las 36 horas en que vivimos principalmente las afectaciones de este huracán. ¿Qué sentimiento deja la respuesta de la ciudadanía ante esta convocatoria? Pues deja un sentimiento de esperanza, porque nos deja la convicción de que unidos podemos lograr muchas cosas. El testimonio, los testimonios que recabamos a través de la fotografía y el video, pues muestran realmente el lado triste de esta situación, porque pues obviamente nos compartieron escenas muy dramáticas que la gente vivió. Pero por el otro lado está la esperanza y ver la respuesta que la sociedad dio, dio en tanto en las primeras 36 horas como nos lo sigue dando, al poder evidenciar que unidos podemos salir adelante, que en esta etapa de reconstrucción estamos aspirando a un Nuevo León mejor, pero este Nuevo León mejor tiene que seguir siendo pivoteado por el espíritu neolones de salir adelante. ¿Cuántos participantes fueron que entregaron sus fotografías o videos? Pues se recibió más de 100 fotografías y en videos, otro tanto de videos, y se reconocieron las tres mejores fotografías y los dos mejores videos, y realmente las fotografías ganadoras fueron muy representativas de lo que se vivió. Lo que se trató de premiar o de reconocer fue que efectivamente las fotografías reflejaran la tragedia, y entonces el primer lugar, por ejemplo, hace una descripción muy interesante de, por ejemplo, un caballo que está sacando adelante un coche, y a la gente ahí involucrada, todos unidos en un objetivo que era salvar la situación. El segundo lugar proyecta, por ejemplo, el nivel que se creció en el río, y más que reconocer la calidad fotográfica, que definitivamente es buena, lo que tratamos de reconocer o lo que reconocimos más bien es que pudiera reflejar la tragedia que se vivió. ¿Algo que desea agregar? Pues que sigan pendientes de las actividades de la Universidad de Reggio Montano. La UR siempre tiene cosas muy interesantes en las que hace partícipes a la sociedad, entonces invitar a la comunidad de Nuevo León y de Monterrey en particular, que no pierdan de vista la UR y que estén pendientes de las actividades en las que puede la gente participar.